un artista de Puerto Viejo haciendo conocer su arte se come frito se come asado se come culollo y matito en sacocho con llame yuca platano, mervejo con limón en sacocho con llame yuca platano, mervejo con limón ¡Ey ya! ¡Uy ya! ¡Eso es! ¡Sabor! ¡Ey ya! ¡Ay, ay, ay! ¡Ando a conocer su arte aquí mi amigo! Y sigue la fiesta por el día del padre que se aproxima, sí señor ¡Se ve, doña Yuto! ¡Ay, ay, ay! ¡Nos vemos! ¡Vamos ya! ¡Ay, ay! ¡A la vista para gozarlo! Yo me voy de aquí tonto y ligerito Yo me voy de aquí tonto y ligerito porque quiero bailar alegre jalaíto porque quiero gozar alegre jalaíto ¡No me callao, chico! ¡No me callao! ¡Ay, yo quiero bailar! ¡Ay, ay, ay! ¡A la vista para gozar! ¡Ay, ay, ay! ¡A la vista de la calle disfrutando su arte! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay!